hola hola soy javi soy la buena suerte bienvenidos a mi casa linda bien hoy les voy a hablar del buda gordo el buda feliz para qué sirve el buda sonriente saben una cosa la sonrisa del buda es el símbolo máximo de la alegría y la felicidad la tradición china dice que la bolsa que buda tiene en su mano se supone que contiene limitadas cantidades de oro y otras sorpresas felices esta figura es ideal para poner en la oficina en la casa o en cualquier otro lugar donde la gente lo pueda ver atrae fortuna atrae felicidad y atrae toda toda la energía positiva que usted necesita el buda sonriente y recuerde que ustedes lo pueden encontrar en todos los almacenes de flamingo soy javis soy la buena suerte